Te doy hasta ya cuesta la muerte Que linda esa mini-mini Mamá, siempre molo esa bikini-kini Mana, en la playa está tirada, ronza la morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Que linda esa mini-mini Mamá, siempre molo esa bikini-kini Acatau y con mi cor al lao Ella tiene sus tetos ta Cuando se ponen cuatro, su culo rebota Estilo sensual, estilo sensual Me gusta la que apaguece una placata, placata, placata Ya me de esta silla Negra del cocoleo, piloneo Tu mejor que yo, mmm, mmm, no Caraca, c'está brava, ven lançar conmigo Vamos a ir pa frente, pa frente Há un frio, cabeza, biribola Toma, toma Toma, to Mosae pa frente, pa frente no 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 yo no quiero viajar y me lo paja con chivita no no no